En este terreno se levantará el esperado CESFAM de la Comuna de Hierbas Buenas, uno de los recintos de salud más emblemáticos de la provincia. Va a incluir, bueno, aumenta el número de Vox que tienen actualmente a 11 Vox, que son multipropósitos, hay una sala para las infecciones respiratorias de los adultos y otra para los niños, lo que se llama ERA-IRA, va a tener también el servicio de urgencia y también va a tener varias salas que son multipropósitos de reuniones porque aquí la idea es que el CESFAM rescate el modelo de salud familiar. Un proyecto que ya tiene forma y que fue presentado así a las autoridades comunales y trabajadores de salud. El CESFAM que tenemos hoy día, que nos reúne las condiciones para atender 14.000 personas, tal cual como dice ella, yo digo que son más, son como 17.000 habitantes de la comuna, pero en fin, yo creo que hoy día estamos contentos, esta es una muy buena noticia. Una estructura que requiere de una inversión del orden de los 2.800 millones de pesos, recursos que debe obtenerse pronto, le darán un nuevo consultorio a Hierbas Buenas durante los primeros meses del año 2015.